Bueno, mi novio se fue hoy y ahora estas parejas me van a adoptar por el resto del viaje. Y soy muy feliz porque en verdad me llevo súper bien con ellos. Y se van a casar. Este video en cinco años. Cuatro, tres, tres. ¿Seis meses? Un año y medio. Y claro, ya va a estar casada. ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ivana está cansada. Nos levantamos a las siete de la mañana. Yo fui a dejar a Orioso Hotel, papis. Y hoy estamos en el aeropuerto de la sede MEX. Ivana está haciendo pipí. Y ya, estamos listos para una aventura nueva. Tengo que despejar mi mente, papis. No han estado pegando los parlays ni las apuestas. Desde que pegamos con Thatcher y con el güero, no hemos pegado absolutamente nada. Nos vemos dos, cuatro. Nos vemos tres, cinco. Bajando poco a poco y restando unidades. Así que necesitamos despejarnos. Vamos a ir a un lugar pasado de lanza, papis. Ya nos hace falta un viajecito. Ivana y yo. Algunos cuates. Pero se viene duro, papis. No hemos ido a este hotel que vamos a ir. Bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Bauer. Ivánita. Hola. Estamos listos para una aventura más. Está bueno el sombrero. Sí. ¿Ya estás grabando? Ya estamos grabando. Mayer, ¿qué traes en la cabeza tú? Primero dime, ¿qué traes en la cabeza tú? ¿Cómo se llama? Yo no sé, ¿cómo se llama? Se llama Josué. ¿Ah, tiene nombre específico? Ah, ¿qué me estabas preguntando? Esto. ¿Qué es? Pediste un gorrito, un sombrerito. Un sombrerito. Es que el sol no me hace tanto bien a mi piel. Me saca lunares cancerígenos. Gracias genética de mi familia. Bueno, pues todos estamos bien blancos. Sí, bueno, no tan blancos como tú. Sí, no, yo sí soy leche, papitos. Yo sí soy leche. Pues sí eres leche de tigre, bro. Papi, estamos aquí echando el vagabond con el buen Mayer Meister. Y nada, bro, en el Caribe, en el paraíso. En el paraíso. O sea, ¿qué opinas de qué es, güey? Estábamos hablando ahorita de los podcasts y me estaba diciendo de que, güey, deberías de hacer tu podcast. Meta, sí, güey. Platicar con Mayer, bro, te puede llevar varias cosas de la vida. Le digo que todo el mundo ahorita tiene su podcast porque todo el mundo cree que lo que tienen que decir es tan importante que todo el mundo lo tiene que escuchar. Pero la verdad es que creo que nos podríamos ahorrar. Bastantes podcasts. Muchos. Hay demasiados podcasts que no deberían de existir. Este güey no escuchaba nunca mi podcast. Por eso está diciendo eso. Porque no le gusta ganar lana. No le gusta ganar lana. Me caga ganar lana. Es que te gusta ningún deporte, güey. A ver, le pregunté a Mayer hace ratito. Cuando tú estabas en recreo en la escuela, güey, ¿qué hacías? ¿Eras de los que jugaba fútbol? Porque yo, güey, cabrón, 29 minutos de 30 minutos quedaba al recreo sudando gota con gota fútbol. Llegaba así a la clase y... Ah, cabrón, pasó el chapa. ¿Será Alessandra Ambrosio? No, yo creo que ya sigue en la playa. Va a venir Alessandra Ambrosio, papis, al hotel. Al podcast. Al podcast con nosotros, a jugar vagamos. ¿Qué le preguntarían? Pero... ¿Qué decíamos de recreo? ¿Qué hacías en recreo? Dime tú. Yo en recreo jugaba fútbol y sudaba y llegaba a la clase. ¿También? Sí, güey, obvio. ¿Y eras de los que usaban multitacos? ¿De que los tacos de... No, no, no. Jugabas con Converse. Con mis Converse, güey. Con mis Converse. Como Michael Jordan, pa. ¿Sabes cuál es? Los Adidas. Ok. Ah, los Adidas, los de... Sí. Como los de concha, que tenía como la... Ah, esos que... Es el puro punterazo y... El puro punterazo. Y iba bien desviado el pinche de alón, güey. Esos eran los que usaban. ¿Pero qué eras portero, dijiste? No, portero nunca. ¿Nunca qué era? ¿Cero nunca? No, pues... Era uno de los jugadores. Nunca había posiciones, no mames. Sí, no. Era como cuatro contra seis. Era como la más... Y el de cuatro tenía un güey muy larga. Claro, claro, claro. Es que por eso eran cuatro. ¿Era de los más verdes o no? No, la verdad es que... O sea, digo, no jugaba mal fútbol. Pero había... O sea, todos sabíamos quién era. ¿Qué ha quedado? O sea, tú no eres un güey que... Se llama Diego, no me acuerdo de su apellido, pero Diego, no mames. Ese güey ahorita debería estar jugando con el Barça. Neta. Era una riata. Siempre hay un güey que decías, este güey va a ser el próximo chicharito. Era ese güey. Es todo. Tipo, yo le muevo la bocha, pero pues no era... ¿Qué ha quedado? Porque a ti no te gusta el fútbol en realidad, güey. Es que me caga ver el deporte. Me encanta jugarlo. Todos. Me encanta hacerlo. Todos los deporte. Pero verlo, me caga. Escala, este güey escala. ¿Qué opinas de la escalada? Es un deporte muy, muy chingón. Yo soy cara. Solaridad. Sí, la verdad, escalar es lo mejor que te puede pasar después de este momento. Es que, bros, no podemos explicar dónde estamos, güey. Por eso estamos haciendo un podcast. O sea, es que si volteamos la cámara... Bueno, ya enseñaste, ¿no? Ya medio enseñé un poco. No, no tiene ni idea. Faltan las mujeres, me he enseñado. En medio de un manglar. Sí, estamos en medio de un manglar. Así es. Estamos viendo un yate pasar. Un helicóptero. Un yate que acaba de despegar un helicóptero del yate. Va a llegar Alessandra Bros. El hotel, papis. Y estamos chupando. Y esta mamada que trae Mayer aquí está llena de whisky. ¿Qué más queremos? Güey, no me estés ventaneando. Y estamos jugando vagámonos. Papi, esto no es ventane... Esto es... O sea... Pati Chapoy eres en tu podcast. Sí, sí, sí. Literal. Saludos a Pedro Sola. Ah, güey, qué crack. Mi tiktoker favorito. Oye, ¿pero qué estamos hablando? Algo estábamos diciendo de... Del recreo. No, ya, eso ya pasó. Yo sí usaba multitaco, güey. Era ese, güey. Los Total 90. Qué oso. Los color vino padrotes. Qué oso. Ah, estamos hablando de la escalada. Es que, güey, los deportes que son... Yo siempre jugué deportes de equipo, como el fútbol. Los deportes que solo eres tú, es otro pedo. Sí, porque soy más chingado. No, o sea, es de que tú contra ti mismo, güey. O sea, es mejorar cada... Y, güey, lo cagado de la escalada es que entre más mamado estés, mejor eres. ¿La neta? No, más bien, mientras mejor te haces escalando, más mamado te pones. Te pones... Si se quieren poner mamado, se escalen. Neta. O sea, aquí pueden ver que yo no soy bueno escalando porque no estoy mamado. No, tú estás... O sea, estás marcado, o sea... O sea, la escalada no te pone grande, güey. Te pone marcado, corrioso, o sea, de que... Corrioso, mi hijo. Porque, güey, no tienes grasa. O sea, no tienes... ¿Sabes? Sí, mucha fuerza. Mucha fuerza, cabrón. Porque tienes que cargar a ti mismo. Antebrazos sí tengo. Pero ¿sabes qué es lo que haga de Mayer? Que no le gusta el fútbol y como buen mexicano a huevo te van a poner a jugar fútbol en recreo. O sea, si tú quieres participar con... Y integrarte en tu generación... El fútbol, sí. O sea, me mama jugarle, ya te dije. O sea, tipo, me mama jugar y hacer deporte, pero lo que no me gusta es verlo, güey. O sea, no te imagino jugando fútbol, no sé por qué, güey. Luego vamos a echar unas canchitas, güey. Hay en Chimalistak, hay unas canchitas, unas porterías... Pero que el fútbol 5. No, güey, tío. Y salen a la apuesta. Tú, uno, one versus one, sí. One on one, puras canchitas. Tiros de atrás de la media cancha. Es un chingo de juego. Y hay que pararla y de tres toques nomás. Güey, a mi edad ya ir a un partido de fútbol y no lesionarte, ya, ganan. Mira. Dice Aleksandrán, doy si acuole. Hey, yo, what's up, man? Ale, come here. What's up? We got some tequitas here. Ale, alelita. With some biggaming. Pues, güey, y nada, o sea, soy músico. No le enseñan mi proyecto a sus novias, güey. Pero sí, güey. ¿Estás montando una banda? ¿Cómo que ensayar, güey? Conseguí músicos, conseguí músicos para montar mi música en vivo. Y he estado haciendo shows, güey. Tipo, ahorita acabo de tocar para Dolce, güey. Sí, sí. En diciembre. Ahorita en... ¿Pero eso fue de que solo o con tu banda? No, o sea, yo y un bataco, un pianista, un saxofonista y un guitarrista. Y, güey, ahorita en dos meses toco en el Cantoral, en el Roberto Cantoral. Es un centro cultural ahí en Frente Coyoacán. Ah, güey. O sea, en Frente de la Coyoacán. O sea, en Frente de la Cineteca. Y, güey, ese va a estar muy cabrón. ¿Cuándo es? El 18 de abril. A ver, igual contexto, bros. O sea, Mayer es un güey que no es mamar. O sea, es como... Yo sí te podría decir y te decía de que el Justin Bieber mexicano. Este güey canta. Una vez estábamos en mi casa. Una vez fue a mi casa en Querétaro sin mamar. Y agarró... Mi hermanito tenía una guitarra. Y el cabrón empezó como que la agarró así normal. Siguió su instinto. Empezó a cantar y a tocar la guitarra. Que todos en mi casa dijeron, ¿quién verga está? Güey, no, neta, bro. Voz de Ángel, el pinche Mayer, talento de guitarra. Entonces, vamos a ver su... Porque, ¿sabes lo que me gusta de ti? Eres tan tripioso, güey, que eso es lo que te hace un artista como único. O sea, neta, no podría pensar un artista que se parezca a ti. A huevo. ¿Todo qué? Qué gran cumplido, hermano. O sea, como actuación. Porque también eres actor, músico. Pero la música es lo que te define, la neta. Sí, la música es mi pasión, güey. Sí, güey. Dicen notas. Pero entonces vamos a ver ese pinche show, bro. O sea, espero verte, güey, 18 de abril. Cabrón. Esto apenas empieza. Nada más no vayan a invitar a sus novias, ya les dije, güey. O sea, vamos ahí. Sobre aviso no hay engaño. Chile Fest. A ver, además. Sobre aviso no hay engaño. Pero sí, hermanos. Y pues nada. Este es el inicio, ¿cómo dices? Sí, güey, literal. Y todos, ¿sabes? Es que también tenemos... Regresamos, hacemos backcircle. Tenemos veintitantos años, güey. Ya pusimos la NBA, papitos. Vean esto. ¿En qué otro lugar en el mundo le gustaría estar viendo la NBA? Con esa perra vista de un manglar, papitos. Mayer y yo vamos a hacer un podcast de hombres para hombres que se llame No Girls Aloud. De ahora en adelante. Le digo a Mayer que lleva estresado todo el viaje y hasta ahorita estoy sintiendo agusticidad. Es Kings of Convenience, papi. Eso es lo que estás sintiendo. ¿Tres el micrófono, pastor? Ah, sí, sí, sí. Güey, ¿sabes qué? Era una idea de mi podcast al principio. Cada invitado que iba a tener lo iba a poner a rolar un porro de tabaco. A ver la habilidad de cada personaje. Yo creo que nadie podría, ¿no? Muy pocos saben rolar un buen tabaco. ¿Es de verdad o me lo estás diciendo? No, no, no. O sea, tenía pensado a este güey... Es algo raro, raro. Ajá, así que güey, en lo que platicamos, rólate, te voy a dar yo el tabaco, el papel, quiero ver tu porro. Es que vi que en Estados Unidos... Ya sabes de qué lado más que la iguana, papi, ahí. Sí, no, pero hay gente que no tiene pérdida. Y le saldría un colo así. Como el vídeo de allá, ¿no? Como el vídeo de allá, sí. Ya se lo estaba rolando y le dices, güey, ¿sabes rolar el güey? No, cabrón. Es que vi en Estados Unidos un güey que en su empresa pone de que... El que haga el mejor porro de tabaco, un bono de no mames. Y la banda se arma unos... Pues es la primera vez que le va a armar uno y se van a rifar. A ver si ganan, pero pues no. Pero pues sí, papitos. Pues muy bien. ¿De qué estábamos hablando el pasado? No me acuerdo. ¿Crees que sí se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. Voy a dejarle poquitito, pero no, se escucha bien. Si tienes el micrófono pegado ahí, hay una peda de ese lado en el hotel, papis. Pero durísima. Por eso vinimos aquí, porque ahí tendríamos que estar. Nos invitaron a eso, pero güey, está el sol durísimo. Yo ve mi te quemado de taxista, güey. Sí, bro, de tráiler. Sí, de tráiler. Pero bueno. Este güey compró este toblerone. Dice 99. Agarra el chiquito, te dije. Había uno de 400 lados. No, es que había uno grande y yo dije, ah, güey, compro el grande. Güey, 400 pesos el toblerone. Güey, a mí el agua es 150 baros. Dije, güey, ¿qué? Y este cuesta 99. Dije, bueno, pues dame el chiquito, no mames. O sea, obviamente el gringo compra el agua en 150 baros. Pero obviamente yo no soy ningún pendejo. Yo no me voy a comprar un chocolate de 400 baros. A menos que... No sé. No hay excusa, güey. A ver, estoy raspando esto. Seguros estoy... No, no, no. No creo que haya pedo. Pero papi, sí estamos viendo el paraíso, güey. Pero no hay pedo. Ahorita retomamos. Echando el cafecito. Íbamos a echar un vagamón ahorita. Pero soy muy malo, papi. Sí, güey, le intenté ayer dar unas clases. Pero sí tenía buenos podcasts de hombres para hombres, güey. O sea... A ver, pues ya sácalas con los temas pesados, ¿no? Los temas de conversación, güey. Más bien pinche paloma con el... A ver, con el coto, ¿no? Sí. Íbamos a echar un vagamón. Un pokémon. Güey, en Fox cuando hay lunch. O sea, en la hora de comer la gente juega Yu-Gi-Oh! y así, güey. No. Sí. No es cierto. ¿Tú alguna vez jugaste Yu-Gi-Oh! o algo así? En mi vida. ¿Sabes qué jugaba? Tazos y agua. Tazos, obvio. ¿Quién no jugaba Tazos? Si no jugaste Tazos no tuviste infancia. Pero si sigues jugando Yu-Gi-Oh! en tu trabajo. No. No, no, no. Es otra clase diferente. Pero sí, no, no me he tocado, güey. Ya que soy Godin, ves de esas cosas. ¿Sabes qué sí juego? De que Mario Party, güey. ¿Tú eres de Nintendo Switch? Lo acabas de comprar esta chinga. Mames, de GameCube, papi. ¿Cómo Nintendo Switch? Tenías el Switch, ¿no? Tenía el Switch, pero para Fortnite. Con mi ex. ¿Y rifaba? Pues, güey. Sí. Porque así podíamos jugar los dos. Yo jugaba en el Xbox y ya jugaba en el Switch. Yo también con Ivana jugaba en el Switch. Entonces podíamos jugar los dos, pero no. A ver, para todos los hombres solteros, güey. ¿Qué? ¿Qué advice tienes para ellos, güey? Yo que ya soy un hombre bandilón. Para todos los hombres solteros, ¿qué advice les tengo? Bro, no hay nada más importante. Ya sé que esto es lo más cliché del mundo. Pero no hay nada más importante, güey, que neta estar enfocado en lo que uno quiere. O sea, ¿qué quiero? No tener esas distracciones de puta, güey. Es que tengo que ir a cenar con mi novia o tengo que ir a, ya sabes, una date con una nena o no sé qué. No, güey. Estar haciendo lo que... Business first. No es necesariamente business. O sea, depende de qué quieras. Depende de qué quieras. Primero hay que conocerse. Uno tiene que conocerse. Tiene que saber qué quiere y quién es y a dónde va. Ya que uno lo tenga claro, cuáles son los caminos, las acciones y los pasos que uno puede tomar hacia ese objetivo que uno tiene. Y, güey, neta, no perder el enfoque. O sea, a lo que tú le dedicas tu energía. Nosotros los seres humanos, güey, somos muy poderosos y tenemos un poder de creación inmenso. Para eso estamos aquí, para crear, para hacer cosas, para materializar cosas. Y entonces hay que ponerse a hacer eso, papi. Hay que ponerse a hacer eso. Deje de estarse masturbando. Deje de estar jugando a Yu-Gi-Oh. Deje de estar haciendo esas mamadas. Pónganse a chingarle. Lo peor que puede ser como, güey, estar viendo porno. Por ejemplo, mi ejemplo personal es, yo quiero hacer música, yo quiero cantar en un concierto grande mío. Quiero que mi música, ¿no? Estén en Spotify, wherever. Claro, que todos la canten. Y entonces, pues, ¿qué tengo que hacer para hacer un buen show? Pues, primero que nada, ¿qué show voy a cantar? Si a mí me dicen hoy, bueno, hoy sí puedo. Pero si a mí me decían hace seis meses, a ver, toca tu show hoy. No podía porque no tenía un show león. O sea, hoy sí porque estás practicando, ensayando. Hoy sí porque yo estoy en chingue, yo estoy en el hustle. Pero papi, hace seis meses me decías, a ver, toca hoy, te contrato, te doy dos millones de pesos si tocas hoy. Te contrato, no sabrías qué pedo. Y, güey, no podía porque no tenía ni música montada, no tenía nada preparado, güey. O sea, es que empecé a hacer, primero me empecé a meter a clases. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer todos los días que vayas fumando a lo que quiero? Aprender, güey, la mejor inversión. Clases, puta. Entonces, todos los días aprendo más y soy mejor y soy mejor. De piano, de guitarra, hasta de saxofón. Estoy tomando pinches clases, güey, de canto. De saxofón es la verga, hermano. Es la mera verga, eso sí empapa, güey. El saxofón es la mera verga. Aprender, güey, tomar clases, güey. No, estoy tomando clases de todo, bro. Y neta... Nosotros antes estábamos en contra... Es que hablábamos, Madre y yo nos conocemos desde que, güey, éramos pendejos. Desde que los pájaros eran dinosaurios. Sí, güey, o sea, y nos damos cuenta de un chico que hace qué, güey. Seis años veíamos que estaban bien y ahorita decimos, güey, estábamos pendejos. Pues así siempre pasa, güey. Vamos a seguir creciendo y diciendo, güey, vamos a seguir creciendo. Cuando estábamos en Cancún, estábamos haciendo un podcast. Pero hay varias cosas que le puede decir a los panas para que no la caguen como nosotros. No, pues la tienen que cagar, papi. Espero, de hecho, que la caguen, güey, porque de ahí uno aprende. Pero no la caguen tanto. No se queden cagándole, cagándole, cagándole. El peor es repetir el patrón. Es una cosa que es cagarla una vez y aprender. Y otra cosa que es quedarnos en la misma mierda 10 años, güey, y no salir de ahí. Pero lo que dices tú, güey, todos los días tener algo de que despertarte, dar tu energía, tus vibras, todo. Esa es la clave de la vida, güey. Y mira, una vez, no les estoy diciendo, güey, para siempre van a estar solteros, ¿no? Les estoy diciendo, güey, pónganse a hacer este pedo. Y van a traer a la mujer indicada. No, deja eso, o sea, claro, para empezar empiezas a vibrar en otra frecuencia, ¿no? Tú empiezas, güey, a estar pensando y atrayendo las cosas que vayan de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Si tú estás saliendo al pedo todo el tiempo, si tú estás fumando marihuana, si estás tomando mucho alcohol, la gente que te rodea va a estar saliendo al pedo, va a estar fumando marihuana, va a estar fumando alcohol. Si tú estás chambeando, si estás ensayando, si estás juntándote con, en mi caso, por ejemplo, con músicos, pues, güey, mi vida va a estar rodeada de músicos, de gente chingona, de gente trabajadora, porque es lo que yo estoy haciendo. Entonces, es la gente con la que yo, pues, me muevo, ¿me explicó? Yo, güey, yo lo entendí muy fácil cuando hablábamos hace rato de, güey, lo que vibras, atraes y ya. O sea, si tú... Literal. Si tú estás persiguiendo algo como mucho dinero y... Pero, güey, esa frase es rara porque no es como que tú estás aquí sentado y estás vibrando y atrayendo, no. Tienes que trabajar en ti, güey, lo que tú dices. Son las acciones que uno hace, güey. O sea, si yo decido hoy no hacer nada y estar de huevón y no sé qué, pues, ese va a ser mi día y así va a estar mi pedo y así va a estar mi frecuencia. Si yo decido ir en la mañana, a lo mejor al gym y luego ir en la tarde a un club de jazz y luego ir en la pinche después al parque o no sé, a lo mejor puedo conocer a alguien ahí, güey, puedo conectar con gente que está en la misma, están en el club de jazz que les gusta, en el gym que les gusta. Estamos como en un pinche neutral que te decía, que estamos nada más viviendo así. Por eso luego lo que te decía de en la mañana, güey, con un simple regaderaso frío como que te baja la tierra, güey. Así que como que ni estás consciente de que estás respirando, estás nada más en la pendeja todo el día. No, es que me decía que si no quiero hacer los cold plunges todos los días en la mañana y la neta no. Ah, sí, no, no. O sea, tampoco. Le vas a entrar de moda todo ese pedo. Yo le decía, güey, este pedo es un balance, güey. O sea, el balance está en, a ver, estar bien, güey, dormir bien, levantarse temprano, güey, hacer las cosas que uno tiene que hacer, estar saludable, güey, no tienes que ser un adicto al gimnasio y no tienes que comer todos los días pollo con arroz. No, güey. Pollo, atún con arroz diario, ¿no? No tienes que hacer eso. O sea, puedes hacer lo que quieras. Todos lo han hecho. Así como puedes comer Carl's Jr. todos los días también si quieres. Pero, güey, el balance, papi. De vez en cuando un Carl's Jr., pero normalmente, pues, bien, carnita, la chingada. De repente, en los viajes, como ahorita, güey, yo llevo seis meses chingándole. Y ahorita estoy de viaje y me dan unas pinches, me traen un room service con un pan francés asqueroso, lleno de miel y la chingada de mantequilla. Me tomo un pinche... Ayer me tomé un chingo, güey, me puse pedísimo y nunca hago eso. Pero, pues, ayer lo hice porque se vale, güey, porque el momento, o sea, lo que quiero en el presente... O sea, digo, ¿qué quiero ahorita? De hecho, hoy ya ni estamos chupando. Exacto, yo me conozco, yo me conozco y digo, ¿qué quiero hoy? Hoy quiero chupar, pues, no, hoy no quiero chupar. Ayer chupé, ayer quería chupar, sí, ayer quería chupar, pues, chupo, güey. O sea, no se trata de tener una lista de reglas que te joda la vida, sino... O sea, unos mandamientos, más bien ser flexible contigo. Más bien ser genuino con lo que estás sintiendo, con lo que quieres, güey, y darle poder a eso. Porque creo que eso es lo que hace mucha falta en nuestra generación, más que nada, güey, la neta. ¿Qué pedo en nuestra generación? Como que necesitamos ser más genuinos, güey, estar un poquito más atentos a quiénes somos, a dónde queremos ir y qué queremos hacer, güey. Creo que eso es muy importante. Porque todos ahorita, de nuestra edad, pues, estamos copiando mucho a ser lo que se supone que está chido ser. Pero, pues, la neta es que... No sé, güey, creo que estamos muy confundidos últimamente, los seres humanos. No, está muy... Siento que desde el COVID el mundo cambió bien denso, güey. O sea, todos tenemos un problema de identidad. De que no saben qué pedo, güey. Y la gente luego se le da mucha ansiedad, pero... Estamos chavos, papis. Ya llegará el momento, ¿no? Y lo dice un güey de 30 años. Dios, lo dice un güey yo de 52 años. No, pero, güey, la neta... Eso sería mi consejo, güey. O sea, enfocarse en lo que uno quiere, güey. Y también los compas que lo dices. Cosa que te decía tu mamá desde chiquito. Dime con quién te llevas y te diré quién eres. Son cosas que tú de chiquito no agarrabas el pedo y ahorita dices, güey, son real, güey. O sea... Claro. ¿Qué cosas te decía tu mamá de chiquito que ahorita dices, güey, son real? O chance eran mamadas. Tipo lo de no puedes nadar después de comer. Es mamada, ¿no? Es mamada. Es mamada y lo sigo creyendo, güey. No, güey, chance no están mamadas. Es que, güey, a ver, una cosa es meterte a la alberca, de que nada más te mojes el cuerpo. Y otra cosa es como niños... Nadar, que te dé calambre, sí. Estábamos así, güey, haciendo un chingo ejercicio y movían y brincando y la chingaban. Entonces, ahí sí calambre. Pero, bueno... Sí, cabrón. No sé, güey, la neta no me acuerdo mucho de esas mamadas, pero... Hay varios cosas de mi mamá. Supongo que me dijo que no entendería lo que era ser... O sea, de que el amor que me tenía hasta que tuviera una hija y... Eso sí está cabrón, güey, 100%. O sea, 100% no lo entendía hasta que... O sea, cuando tu mamá te dice, no vas a entender hasta que tengas un hijo, no me siento, güey. Sí, güey, cuando tengas un hijo, güey, vas a entender. Yo siempre decía, güey, ¿qué mamá es esa? Puedo entender ahorita, pero, güey, neta. Neta es verdad. O sea, soy papá hace 7 años y verga. Ha sido muy cabrón. Un viaje. Eso me ha enseñado mucho también, güey. Sí, güey. Güey, otra cosa que tienes que hacer, güey, pinche güey masturbador, jugayuguió. Jugayuguió. Necesitas dejar de... De... De intensear a las morras, güey. Necesitas dejar de estar buscando la pantunfla. El pedo es ese, que en vez de estar enfocados en lo que tenemos que estar haciendo, y estar yendo a clases, estar escribiéndole a nuestros pinches amigos y productores y todo el mundo para que nos ayuden a llevar a cabo lo que queremos hacer. Están perdiendo el tiempo. Estamos ahí buscando nalga. Estamos buscando nalga y eso tienen que dejarlo de hacer. Pero las mejores cosas de la vida, como las niñas, el dinero, los proyectos, lo que decimos, vibra. Tienes que tú trabajar en ti mismo, ser la mejor versión de ti. O sea, güey, cuando tú ya estás, cuando la bola ya está girando, güey, cuando ya estás haciendo lo que estás haciendo y todo, en el momento en el que conozcas una mujer, güey, esa mujer va a estar en la misma frecuencia que tú. Va a estar chambeando, va a ser una chingona y va a ser... O sea, va a ser muy diferente el tipo de relación que tengas con... Pues depende de dónde estés tú parado también, las personas que vas a conocer. Entonces, güey, cuando ya esté girando la bola, deja que pasen las cosas. ¿Tú te quieres casar? Pues yo... ¿O has cambiado tu perspectiva? Yo no me quiero casar, no es como que me quiero casar, no es como que hay... ¿Pero te ves casado? Pero pues, güey, si mi pareja se quiere casar... ¿No tendrías pedo? Güey, por supuesto, o sea, yo con mucho gusto hago lo que sea necesario para que mi mujer sea feliz. ¿Y ya? Sí, güey, yo no tengo pedos. Yo no tengo pedo si no se quiere casar, chingón, güey. Lo que sí, la neta, es que quiero tener más hijos, güey. Sí, sí, sí. Sí, quiero tener más hijos. Cuando seas abuela, una mesa grande, de hijos, nietos... No sé qué tanto, no sé qué tanto. Y que se arme la reta de fútbol. Yo creo que uno más, chance, o dos, máximo dos. Es que yo ya tengo... Pero se arme la reta de fútbol está chido, güey. La reta de fútbol. ¿Un hermano para que la cuide? No, Mila va a cuidar, güey. Pues Mila ya va a estar grande, güey. Le va a pasar como a Milita. Pero los hermanos siempre se cuidan. Yo tenía nueve años cuando nació mi hermano, Antonio. Tú tenías nueve años. Y doce cuando nació Victoria. O sea, güey, yo les llevo mucho, mucho tiempo. Nada, yo sí me voy a casar, papito. O sea, a mí sí me voy a casar desde chiquito ese pedo de... Nada más que ahorita fui a una boda de mejor amigo. Te digo, güey, qué nervio sería, güey. O sea, el Big Day sí da nervio, güey. O sea, cabrón, el baile, todas esas cosas. O sea, sí da nervio. O sea, mi compa ahí que es medio tronco para bailar. ¿Qué canción bailarías? ¿Qué canción bailaría? Una de Drake, definitivamente. No es una mamá. No, la de... Güey, para hombres el podcast. Sí, 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 sí. Oye, no, pues, güey, esa no. La neta, esa no. Yo no sé cuál bailaría. ¿Y qué crees de eso de año nuevo? New Year, New Me. ¿Tienes metas para este año, papi? Güey, yo... Es que sí, güey. Yo creo que siempre es una buena oportunidad para empezar de cero. Y si es una buena excusa, güey... O sea, no hay pedo, güey. La neta, si dices... Porque hay mucho hater, ¿no? Si dices, güey, el primero de marzo quiero empezar chingón, güey. El 13 de marzo, querrísima, güey. Quieres empezar hoy también. Pero empieza, cabrón. O sea, haz las pinches cosas. Ahí está el pedo. ¿Sabes? Justo estaba hablando de eso con alguien la otra vez. Mi cumpleaños es muy cerca de año nuevo. Es en febrero. Entonces, hay gente que tiene sus cumpleaños a mitad de año o a finales de año. Y entonces, como que su ciclo, más bien siento que empieza con el cumpleaños. O sea, como que el año nuevo no es como tampoco el gran ciclo. Los cumpleaños creo que tienen mucho más peso psicológico en cuanto a... ¿Te gusta celebrar a tu compañero? Sí, por supuesto, güey. No mames. La vida hay que celebrarla. Hay que agradecerla, cabrón. Hay que bienvenirla. Sí, siempre te armas algo, ¿no? Cagado en tu compañero. Sí, a huevo, güey. Sí, siempre hay que hacer cosas lindas. Convivir con gente chida, güey. Rodearte de gente verga. Las vibras pasan. Y disfrutar la vida, güey. No mames. Estar cumpliendo más años y tener más días en este planeta, güey. No mames. Está chingón. Vale, yo tengo que aprender a que me gusten más mis cumpleaños. Yo sí me deprimo, güey. No mames. Cero, güey. Al contrario. Está chido. ¿Qué está chido? Cumplir 30 está chido. Güey. Está de la... Ayer, ¿quién dijo eso? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién tiene 30, güey? ¿Yo? No, dijo... Ah, Paola. Paola dijo, güey, ya quiero cumplir 30. Ah, sí. Ya quiero cumplir 30. Está bien, güey. No, Alejandro también, Alejandro también me dijo. Y, güey, tipo, vale verga, güey. Y luego 40 y 50 y no mames. Hay banda que tiene de que 95 años. O sea, no hay perros. Profados. Y chingón, la neta, cumplirse. Tengo una abuelita, güey. La abuela de mi mamá. O sea, es mi bisabuela. ¿Bisabuela tienes? Es tatarabuela de Mila. No mames. Somos un chingo de generaciones vivas todavía. De irme. Y ese señor está viva y tiene 102 años, güey. 102. Acaba de cumplir 102 hace poco. Qué locura 102 años, güey. Y fue a Uruguay, que ella vive en Uruguay. Y estuve con ella en su cumpleaños. Y a ella le caga su cumpleaños. Porque dice, ella ya se quiere morir. Ella sí es así, güey. Ve todo lo que ha vivido. O sea, en los últimos 100 años de la historia humana han sido donde más ha crecido el ser humano. Sí, sí, sí. O sea, en cuanto a tecnología, güey, guerras, revoluciones. O sea, todo eso pasó hace 100 años. ¿Ya la habías visto o la acabas de conocer? No seas mamón, güey. Obviamente, desde que nací. Pues bien, Uruguay, ¿no? ¿Cada cuánto vas a Uruguay, güey? Pues voy como una vez al año. O sea, la has visto varias veces. Sí, un chingo. Ella venía antes, cuando estaba más como en sus noventas. Venía a México seis meses y se regresaba seis meses a Uruguay. 102, güey. ¿Qué hizo de 100 años? ¿Qué harías en tu peda de 100 años de Mayer, güey? No, güey. Ya lo sé. O sea, ¿qué harías, güey? Los 100 años del Mayer Meister, güey. No sé. Pues imagínate, pero qué. No, aquí está la pedita, papi. Ay, perdón, perdón. No, güey, ya pasó, ya lo voy a ver. Vamos. Esta es la famosa. Esta es la famosa peda. ¿Qué está buena? Güey, la neta es un taberguista. Pero es que hace rato había mucho sal. Mira, ve. Ivana, acabo de encontrar... Me va en la verga, ¿quién está? Alcoholizado. Díalo, a la cámara. Esta que te cagas, ¿este drink? Tequila con agua de coco y piña. Puta, el mejor drink de la vida. Ay, güey, ahora sí está bien. A ver, pónganselo ustedes. Hola, podcast. Hola, hola. Mayer dice su podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Regina, preséntate, por favor. Hola. Regina. ¿Qué es? Yo traje el pelito de una maleta. Nombre, edad, este... ¿Cómo se llama tu... Signo zodiacal. Signo zodiacal. Hola, soy Regina. Tengo 23 años y soy acuario. ¿Qué es una bebé? Soy una bebé. Ah, somos agua. Bien, soy piso. No, güey, yo soy viento. Ya, tu compa al que no sabe de signos. Pero digan los piscis, papis. Bueno, ¿y qué? ¿De qué se habla? Hicimos un podcast hablando de la vida, de lo que significaba esto. Esta buena. De que lo que nos llevó aquí todo este día. ¿De qué? De que ya estamos hasta la madre un poco de la peda. Estamos siendo berrinche que no queríamos venir y aquí acabamos. O sea, no dejamos de grabar nuestra... Pero no estamos en peda. Estamos gozando. No, es que antes el sol estaba... No, es que antes el sol estaba... Sí. A ver, ponte aquí. Sí, es como que... Sí. Y ya está listo para cualquier ocasión. Y yo meto todo en la maleta, lo que me encontré. Y ahí estoy viendo qué me pongo. Bueno, Ingrid, vamos a hablar. Hola. Hola, chicos. Este es nuestro podcast. Bienvenidos a mi podcast. A nuestro podcast que se llama... Ibsi Regi. Se llama... Y claro. Y esto es... Soy peruana. Y esto es... Ay, Carly. Un día... En... Güey, si vieran cómo empezó este podcast. O sea, este al final es completamente inesperado. Empezó Bauer de que... ¡Odio a las mujeres! Son malas. Este podcast solo es para hombres. Cerca de que me voy a hacer muy malas. ¿De qué? Bye. Me voy a hacer muy malas. Perrinche. A ver, tú platícanos hoy. ¿De qué? ¿De qué platico? De qué quieras. De tu vida. De Dani, que se fue hoy. Bueno, mi novio se fue hoy y ahora estas parejas me van a adoptar por el resto del viaje. Y soy muy feliz porque en verdad me llevo súper bien con ellos. Entonces... Y se van a casar. Este video... Veanlo en... Este video en... Cinco años. Cuatro. Tres. Tres. ¿Seis meses? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Y claro, ya va a estar casada. Y en tres. Y le voy a invitar a todos a la boda. Embarazada. 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 Bueno, me despido de este podcast. ¿Por qué no dijimos nada interesante? Sí, no. Y yo tengo el micrófono. Yo sí les puedo decir algo interesante. El segundo penthouse más grande del mundo. No se escucha ni madre. Hola, mamá. Me convenció de seguir tomando el domingo, papi. Eso no es bueno. ¿Tiene luz? ¿Eh? Me ve cabrón el domingo. Me acaba la parte. Me acaba la parte. Vean el otro ahí. No pásale. Pa, 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 pa. ¿Cuánto días de aquí tomando? Dile la verdad. ¿Cuántas horas? ¿Eh? No sé. ¿Cuántas? ¿Seis? Seis. Medio día. Última noche antes de que se vaya Mayer porque ese güey se va un día antes porque tiene que chamear y vean nada más lo que vamos a hacer. ¿Y por qué no se abierta el agua? ¿Cómo te la pasaste hoy? De 1 al 10 el hotel. ¿Qué onda? A ver, tú has ido a bastantes hoteles de lujo. Este, qué pedo. Para empezar, las pinches papas que hay. Todo esto es healthy, ¿no? No. ¿Esto no es healthy? No sé si es calorífico. Bueno, lo que te ponen el típico refri con... Vamos a reitear el cuarto amor. Lo que te ponen, vamos a empezar primero por el cuarto. Vamos a reitear este hotel. ¿Baño? ¿Qué opinas? Yo con 9 de 10, o sea, 8 de 10. No. ¿La tina está poca madre? 7. ¿La reedera poca madre? 7, ok. ¿De acuerdo? 7. ¿Chanto está un poco chico? Porque el de Mayer está más grande, pero ahorita le decimos por qué. Ya lo vieron un poco. El baño bien, para cagar. Se cierra. A ver, cuando tú tienes una pareja, papis. Déjame voltear la cámara. Cuando ya vives con tu novia, papis, que haya un cagadero con... Con puerta. Amor. Es un plus. Luego, además, es que está todo abierto de así. Pues hay veces que uno... Es un chico de teño. Que haga recio, ¿sabes? Que me van a estar... O sea, un chico de teño. Ya se está haciendo aquí la tina. Ya es la segunda vez que nos metemos la tina. Está poca madre. La tina le damos un pinche ocho. La neta. Está deliciosa. La regalera también es muy rica. Está bastante alto, ¿no? Si ven. La verdad es que alto. Entonces cae delicioso como cascada. Traemos la batita. Las batas, 10 de 10. Están deliciosas. Vamos aquí al... Al varecito. Aquí yo me eché el primer día un Red Bull. Ahí Ivana trae. Te digo que estamos intentando. Bueno, Ivana ya está. Ivana ya está en la vida fit. Yo falta que la alcance ahí. Estoy por hacerlo. Pero se trajo desde el DF. El compromiso de Ivana. Desde el DF se trajo unos yogurts de proteína. Y los he estado... Este... Tomando. La neta se ha estado bastante comprometida. A pesar de esto. Pero que son fit. Habían unos pinches... Unas papas de camota aquí abajo. Ya nos acabamos todo lo de aquí. Yo me eché mis cafés. Agua. El closet perro. Papis, mis ojos están rojos. Pero no por Pacheco. Literal. Porque me puse contactos. Llevo tres días usando contactos. Entonces esos me los tiene un poco rojos. Pero no por otra cosa, papis. Luego... Decimos que el refri y... Todo lo que hay de amenidades. 10 de 10. El cuarto. El cuarto. Miren, aquí nos pusieron tequilita. Todo aquí está perfecto. Está un poco desacomodado. La tele a toda madre. Este... La cama. La cama. La reiteos. Igual, un 8 o un 9. Está a toda madre. Dice Ivana que no. ¿Por qué no? A ver si le pongo un pinchocho a la cama. Está a deli, papis. ¿Tú cuánto? 6.5. 6.5 a la cama, dice Ivana. Aquí le dejaron... No hemos usado esta bolsa que nos la vamos a llevar. Me encanta. ¿Me la regalas? Me encanta esta pincho bolsa. Está cabrona. La voy a usar para poner todas mis cosas. Estás en bikini. Sí, pero aún así. ¿No te gusta? Ay, ya. Es en bikini, mami. Pero si no te gusta, está bien. Un chingo de desmadre. Acabo de comprar el dronecito, papis, para que haya... Para subir la producción de este canal de YouTube. Y pues ya saben, a ver. Vamos a abrirla aquí. ¿Así? Abriste la de atrás, tonto. A ver, abren la de atrás, mami. ¿Ya la abriste? Ahí está. Ahí está, perrillos. Entonces, el de Mayer está mucho madra en el cuarto. Está de que con sala, la madre de sí, pero no tiene alberca. ¿Ustedes qué prefieren? Una alberquita. La regadera para después. ¿Qué? No es cierto. No nos hemos metido porque siempre está bien fría. No hay que calienten, pero... Pero a gusto. Ah, está rica. Todo esto, papis, es un pinche manglar. O sea, estamos arriba de un pinche manglar. Está impresionante el manglar. Allá está la peda. ¿Se escucha toda la peda? Allá es el St. Regis. Otro hotel completamente. Pero sí. Esta es la alberquita. Está el mismo hotel. ¿Está el mismo hotel? ¿Neta? Pero el St. Regis está aquí al lado. La regaderita para... Para echarse una duchita cuando ya salgas de la alberca. No, este hotel está de lujo, papis. De lujo. Papitos, espero hayan disfrutado mucho este video. Ya lo estoy haciendo más largos de una hora. Espero les gusten. Dejen su comentario, su pregunta para los demás videos. Y si les gustan así largos, estilo película, avísenme. Para seguir haciéndolos, papis. Así que no se les olvide dejar su coment, suscribirse, darle like. Y en la descripción, papis, ya lo saben. Mil pesos gratis sin depósito en caliente. Setecientos pesos gratis en winner.mx. Para que jueguen lo que sea, papis. No digan que no les regalo dinero. En la link envío pueden generar. Pueden generar bonos sin depósito para mis panas. Link envío. Vayan, papis. Y en Discord meten lo que les voy a mandar. Así que no se pierdan del Discord, de los bonos que hay en link envío. Yo soy AJ Bauer. Y espero les guste este video, papis. Porque se vienen más cosas. Ando motivado para hacer un chingo de cosas, papis. Ahí nos vemos.